Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino ¡Qué alegría encontrarte, Jesús, en tu vino y tu pan! ¡Oh, Señor, qué consuelo saber que te amas! Eres tú la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios Y has querido venir a morar en mi pecho Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino Solo en ti, oh Señor, del amor que comprende y perdona Solo en ti, oh Jesús, hay amor verdadero Oh, Jesús, quiero amar como tú Quiero amar hasta el fin como tú Oh, Señor, dale vida a mi amor con tu vida Eres tú, Jesús, eres tú Eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino Oh, Señor, dale vida a mi amor con tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!